Si, agraba esto que me canso Yo merezco mucho más Solo quiero algo de ti ¡Guapa! Y me da como mí Yo no puedo decirlo Y me va a realmente, pero me da como Y me da como lo más Toca, ti debo, porque yome A veces, me da como lo más Girl, I can't love you, I'm fine, it's all right. Siempre te escucho y resulta igual a nada. Tengo que dudar sobre tu sinceridad. Creo que el punto de vivir no te dudará. Porque yo mismo decidí, and I make no difference. Who is right or wrong, I deserve much more than me. Yo odio de amor y de amor. Si no estás para eso, eres lo que yo quería. Que más quererme no lo es todo. Te piste darme más, no digas, no cambies. Hay cosas que no me entregarán. Verdad. Hala. 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 Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!